This girl, money fast Ya no! Ya no! Ya no! Ya no! Quiero multiplicar y buscarme los raps Salir me dejo y llevarte en full class Yo ahora sirve mi nombre, nether y nab Río cuando dice que ama de verdad Que ninguno te toque, we are, compramos una UCI Quiero comprarnos un planeta, como Izzly Lucy Y tomarme una pill, puta like Lucy Quiero que tus heavy dos suenen en mi music Tiren, 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 solo se hacen enar Esos llores me persiguen, solo hablan de más Si la ponen y le preguntan, ya no vas a hablar Me tienen de alta, no me va a traicionar Quiero ser uno más, porque eres algo de mí Si me puedes salvar, no quiero verme morir I'm not ready to die, por si quieres venir La muerte me está pillando, me está pillando Ya no busco más, quiero un money fast Me pa' todo el show y me llevo los racks Ya no busco más, quiero un money fast Quiere mi flow, no lo puedes pagar Ya no busco más, quiero un money fast Me pa' todo el show y me llevo los racks Ya no busco más, quiero un money fast Quiere mi flow, no lo puedes pagar No lo puedes pagar, no lo puedes pagar Quiero un money fast Quiero un money fast Quiero un money fast Quiero un dinero, no lo puedes pagar